Paolo Guerrero y 10 datos de su trayectoria con la selección peruana. 1. Paolo debutó con la selección peruana un 9 de octubre de 2004 en una derrota en La Paz. Su primer gol con la Bicolor fue ante Chile en el Triunfo 2-1 el 17 de noviembre de 2004. 2. Las eliminatorias al Mundial 2010 no fueron las mejores de Guerrero. Primero una gastritis lo sacó del partido ante Brasil en Lima y luego en 2008 se le fue encima al árbitro en la goleada en contra ante Uruguay. 0-6. Aquella vez lo suspendieron 6 fechas. En 2009 escupió a un hincha en el Monumental de Grenco donde la selección se siente incómodo. 3. Su carácter y entrega dentro del campo de juego defendiendo la camiseta de la selección siempre fue retribuido con el cariño del público. Los hinchas lo prefieren junto a Pizarro y Farfán. 4. Paolo Guerrero sabe que la última chance de alcanzar la gloria con la selección será el proceso eliminatorio a Rusia 2018 donde llegará con 33 años. 5. Con cinco tantos, Guerrero fue el goleador de la Copa América Argentina 2011. Marcó ante Uruguay, México y un actric ante Venezuela en el duelo que marcó el tercer puesto peruano gracias a sus goles. 6. En la era marcarian fue la primera vez que el 9 de Corinthians asumió la capitanía de la selección nacional ante la ausencia de jugadores como el caudillo Claudio Pizarro. 7. El depredador ha anotado cinco goles en las tres eliminatorias en las cuales participó. Rumbo a Alemania 2006 hizo dos tantos, Chile y Ecuador, y en la última a Brasil 2014 anotó en tres ocasiones, Paraguay, 2, y Uruguay. 8. Sufrió en el campo el fin de la ilusión del sueño mundialista. Ante Uruguay en Lima en las últimas clasificatorias, terminó ensangrentado y con lágrimas por la derrota. 9. Con el último gol ante Qatar en Doha, el 9 peruano sumó 20 con camiseta blanquirroja en 52 partidos internacionales y quedó a 6 de alcanzar al máximo goleador de la selección, Teófilo Cubillas. 10. Paolo sumó sus dos primeros encuentros en la era benguechea en la gira asiática de la selección peruana. Fue el capitán y ahora podría ser el único punta dejando en banco al gran copero Pizarro.